¿Qué tal amigos? Estamos haciendo actividades de finca y necesitamos justamente una sierra transportable entonces la motosierra se vuelve justamente en ese mecanismo donde nosotros podamos cortar una madera determinada en un lugar exacto compramos la Ushbarna 236 porque netamente si notan esta troza si ven esta troza tranquilamente esta cadena la puede alcanzar que si ya es una troza mucho más grande lógicamente tendremos complicaciones pero por varias razones si tu plata se adapta, si tu dinero se adapta a lo que tienes, a lo que te alcanza pues le hacemos esta es la Ushbarna 236 había una versión un poquito más grande y otra más pequeña pues esta aquí es de no recuerdo cuántos dientes pero aquí está la colocación del aceite para lubricar la cadena tenemos acá la colocación del combustible y bueno para encenderla que se hace esto si ven esta cosita que está aquí le haces un zoom ya esto tu tienes que presionarlo varias veces hasta que se llene en este caso como ya hicimos las pruebas cuando compramos está lleno luego este es el ahogador siempre en la mañana se va a utilizar hacia ahí y tú comienzas a darle manivela una vez que arranca le metes el ahogador y se acabó entonces básicamente aquí está la información que hay que colocar esta aquí hasta que se llene luego agalar este para afuera este que tiene que estar para arriba bueno múltiples opciones una vez que termine dice que hay que encenderla pues ya mire hacia adelante hacia adelante está frenada cuando uno ya la quiere utilizar hay que hacer para atrás clic